Hay algunos estudios que se han hecho en otras administraciones, donde nos han dado algunos datos. Obviamente, pues nos damos cuenta que las zonas donde más se da esta necesidad es en las zonas retiradas, o en las orillas de la ciudad, lo que es la delegación La Presa, Centenario, San Antonio de los Buenos, que es donde crece la población, donde por lo regular hay los asentamientos de la población migrante que viene de otros estados. Si bien es cierto, también hay algunos estudios que ya se manejan desde el gobierno federal también, que son los polígonos de extrema pobreza, los polígonos que es donde se aplican algunos programas sociales como es Habitat. Esos polígonos son algunas franjas donde encontramos los cinturones de pobreza extrema dentro de la ciudad. La población pobre, por ejemplo, son como aproximadamente, estamos hablando de 60 mil personas, que tienen aproximadamente problemas entre falta de servicios, falta de condiciones, ahora sí que de la vivienda, que no son condiciones aptas para poder tener un buen desarrollo y una mejor calidad de vida. Los principales problemas que tenemos son vivienda, salud, educación, y esos son los problemas que debemos tratar de manera integral.